Un saludo muy especial a todos los albanenses, en especial a los y las paisanas residentes en la ciudad de Bogotá. Hoy quiero desearles éxitos ensoladores y aprovecho también la oportunidad para invitarlos el día sábado 22 de junio en la ciudad de Bogotá. Allí llevaremos a cabo el tercer mercado campesino y el segundo encuentro deportivo y cultural. Este evento tendrá lugar en la carrera de número 35A28 Sur, Parque Villamayor. Allí contaremos con la presencia de los diferentes agricultores, emprendedores y empresarios de nuestro municipio, donde explodirán la variedad y calidad de los productos que se generan en Albania-Santander. También contaremos con eventos deportivos y culturales. Extendemos esta invitación especial a las demás colonias de los diferentes municipios vecinos para que participen de este gran evento. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!